¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También están pensando en otra mujer, en Florence Pugh, que me parece obviamente la mejor candidata para interpretar a Rapunzel. Objetivamente hablando, yo creo que ella es la actriz idónea para el papel. A pesar de su edad, yo creo que le queda bastante bien. Y pienso que entre Florence Pugh y esta mujer de aquí, pues honestamente, no sé ustedes, pero yo prefiero a Florence Pugh. Personalmente me parece muchísimo mejor. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿Quién es esta chica y de dónde salió? Bueno, resulta que ella misma ha reconocido que tiene una persona a la cual ella admira mucho. Una mentora. Atentos con este artículo que nos dice que ella, Maitreyi Ramakrishnan, dijo que Mindy Kaling es su jefa y mentora. ¿Quién es Mindy Kaling? Se preguntarán, chicos. Mindy Kaling es la mujer que destruyó a Vilma. La persona que destruyó toda la historia y todo el legado de Scooby-Doo, entregándonos un producto sumamente mediocre, simple y sencillamente porque era su sueño de niña ser Vilma. Esa es la excusa que dio Mindy Kaling en su momento y al final terminó destruyendo por completo el legado de todos estos personajes. Destruyeron a Fred, destruyeron a Shaggy, destruyeron a Daphne e incluso pues Vilma creo que fue el personaje más destrozado de todos. Vilma era un personaje sumamente insoportable que absolutamente nadie quería y se terminó convirtiendo en una de las series más repudiadas y odiadas de todos los tiempos. Fue un producto sumamente mediocre, patético, ridículo, con un final lamentable. Entonces, damas y caballeros, claramente Mindy Kaling hizo esto porque soñaba ser Vilma de niña. Pues resulta que esta mujer de aquí, Maitreyi Ramakrishnan, estaría siguiendo los pasos de Mindy Kaling. Pero a diferencia de Mindy Kaling, ella no sueña con ser Vilma, sino que sueña con ser Rapunzel, a pesar de que no se parecen lo más mínimo, chicos. Todos tienen sueños. Algunos de ustedes quizás sueñan con ser astronautas, otros sueñan con ser presidentes. Y ojalá y alguno pueda lograrlo, pero no todos los pueden lograr. No todos lo pueden cumplir. Y ahora, seamos honestos, no se parece para nada a Rapunzel. Es una ridiculez. Ahora, aquí nos comentan. La actriz de Yo Nunca se ha postulado varias veces para dar vida a la princesa de Disney. Tal vez la compañía debería escucharla. Yo no creo, ¿eh? A mí me parecería un error garrafal escuchar a esta mujer. Ahora, ¿por qué motivo podrían sí escucharla? Muy simple, damas y caballeros. Nosotros debemos recordar una cosa. A ver, vamos por partes. Primero, Maitreyi Ramakrishnan realmente no es 100% de la India. Primero, nació en Canadá, pero obviamente no es canadiense, por obvias razones. Al menos, sí, nació en Canadá, es canadiense, pero básicamente de ahí no son sus raíces por obvias razones. Sin embargo, sus raíces son de Sri Lanka, que es un país, una islita que está muy abajito de la India, ¿vale? Bueno, el punto es que claramente les interesa mucho el mercado asiático. Disney ha sufrido muchísimo en Asia. Nosotros hemos visto cómo su situación en el mercado asiático ha sido fatal. Disney está fracasando de forma brutal y descomunal en Asia. Esto es algo que hemos visto hasta el cansancio, cómo los asiáticos están repudiando los productos de Disney. Sin embargo, nosotros estamos viendo cómo dentro de Asia no todos los países son iguales. Cada país tiene sus diferencias. Y la India es un mercado muy interesante. La India se acaba de convertir este año en el país más poblado del mundo, superando a China. Sí, la India ya es más poblado que China. Ahora, claro, una cosa es tener cantidad y otra cosa es tener calidad. Debido a que, evidentemente, hay un sector de la población de la India que es pobre. Eso es cierto. Pero aún así, a pesar de eso, claramente la India significa una gran oportunidad para The Walt Disney Company. No por nada están haciendo toda esta basura de The Marvels. Recordemos que en The Marvels, la porquería progre que sale este 10 de noviembre con Brie Larson, esta absoluta basura de película, esta porquería, este insulto a la inteligencia humana, contará con una escena bastante particular en la cual viajarán a un planeta. Y en este planeta todos van a cantar y a bailar. Será un musical al estilo Bollywood. Todo esto lo hacen porque, obviamente, ellos quieren llegar a este mercado de la India. Precisamente por eso también tienen a esta super heroína pakistani que se llama Miss Marvel. A pesar de ser un personaje sumamente mediocre que no le interesa a nadie, pues claramente en Marvel también quieren apuntar hacia ese sector de la población. Les repito, es muy importante para ellos porque la gran mayoría de la población mundial no es occidental. Es asiática. La gran mayoría de personas del planeta Tierra son asiáticos. Eso es algo que no deben olvidar bajo ninguna circunstancia. Entonces, en Disney lo saben, en Disney son conscientes. Y esto podría ser una oportunidad para tener más princesas de esa región. Ahora, me parecen unas ridículas. Me parece que lo van a arruinar por completo. Pero siguiendo la lógica que ellos han utilizado durante años, que recordemos que tanto Bob Iger como Bob Chapek, ambos CEOs... Bueno, Bob Chapek ya no es más CEO, pero ustedes saben, ¿no? Ambos tenían la visión de que querían que la gran mayoría de personas se sintieran representadas. Entonces, quieren representar a la mayor cantidad de culturas, países y etnias posibles. Ese es el objetivo de The Walt Disney Company con todo ese tipo de inclusión, diversidad barata e inclusión forzada, ¿no? Eso es lo que estaría buscando The Walt Disney Company con todos estos desastres progres. Pero bueno, chicos. Personalmente pienso que no va a funcionar. No ha funcionado antes. No va a funcionar con Blancanieves. No funcionó con la afrocampanita. El hada afrocalva de Pinocho. Esto es una burla. Yo creo que esto es un insulto total. Pero bueno, no ha funcionado y no funcionará. De hecho, yo pienso que la idea de Florence Pugh como Rapunzel es mucho más inteligente, es mucho más sensata. Y también estarían apuntando hacia un público que obviamente son las mujeres de casi 30 años que quieren comprar y consumir todo este tipo de productos. Que les repito una vez más, me parece una opción mucho más inteligente. ¿Por qué me parece más inteligente? Porque primero, no se meten en polémicas de inclusión forzada. Los personajes se parecerían a las princesas reales de Disney y además estarían apuntando hacia las mujeres de 30 años que son el sector que mayor consume dentro de la sociedad. Por lo tanto, a pesar de que yo no estoy 100% de acuerdo, me parece que esa es la mejor opción para Disney. Sin embargo, ¿qué es lo que Astro prefiere? Yo personalmente prefiero que Disney haga esto. Aquí, yo soy muy honesto con ustedes. Con esto, ganan los youtubers. Con esto gana Linada, Pablo Arcadia, el gran patriarca. Con esto gano yo también. Solamente unos pierden. The Walt Disney Company pierde con esta decisión. Si Disney escoge a Maitreyi Ramakrishnan como Rapunzel, gana a los youtubers, pierde Disney. Disney gastaría 200 millones de dólares para que los youtubers ganen. Y para que tú también ganes porque tendrás contenido brutal porque seguramente esto sería sumamente polémico y legendario. Por lo tanto, claramente chicos, esto sería el escenario que estaría ocurriendo. Entonces, vamos a ver qué nos comentan, ¿no? Hace un par de semanas, los fans flipaban por la idea de que Disney está desarrollando un remake live action de Enredados. Aunque todavía no es un rumor confirmado, los fans publicaron en redes sociales su deseo de que la encargada de interpretar a Rapunzel fuera Florence Pugh. Luego, varios insiders confirmaron que esto podría ser muy, muy, muy real. Sin embargo, todo parece indicar que hay una actriz mucho más joven que quiere ganárselo. Y se trata de Maitreyi Ramakrishnan, quien es famosa por su actuación en la serie de Netflix Yo Nunca. Vale, pues esta mujer de aquí quiere ganarle el papel a Florence Pugh y estarían compitiendo por convertirse en la próxima Rapunzel. Ahora, aquí nos comentan, muchos fans no están de acuerdo con la idea de que sea, de que no sea una actriz blanca y rubia la que interpreta a Rapunzel, personaje de una historia europea. Pero dados los cambios que se han venido dando en los últimos años en la industria del entretenimiento, con un mayor énfasis en la inclusión y la diversidad, las palabras de Ramakrishnan no parecen fuera de lugar. En una entrevista con CBS en 2021 expresó lo siguiente, atentos. ¿Sabes lo que sería genial? He estado diciendo esto y he estado viendo a otras personas decir esto. Creo que Rapunzel debería ser una chica del sur de Asia. Porque escúchenme, nadie sabe lo que se siente estar atrapado en tu habitación sin poder salir porque tu madre te dice que no, sin darte una razón real, como hacen las chicas morenas. Ay, Dios mío. Que va a ser otro fracaso. Así de simple. Ellos hacen esto y estaríamos ante un nuevo fracaso. Yo no creo que lo hagan personalmente. Me encantaría que sí, pero no creo. Pienso que es un error. Pienso que es una mala decisión. Pienso que en Disney deberían tratar de imitar lo que hicieron con Barbie. Pienso que es la mejor idea esta, de tener un personaje de casi 30 años que se parezca al... Bueno, un actor de casi 30 años que se parezca al personaje original. Me parece que es la mejor idea. Me parece que es mucho más sensata e inteligente que esto. Esto sería un desastre para Disney. Esto sería un fiasco. Sí, tú eres esta mujer de aquí, Maitreyi Ramakrishnan. Ella lo dice porque ella no va a gastar 200 millones de dólares y al contrario será hiperfamosa. Por eso es que ella lo dice. Porque obviamente es una forma y una manera de catapultarse hacia la fama. Sería hiperfamosa, hiperconocida, hiperviral. Todo el mundo estaría hablando de ella. Obviamente esto le daría más oportunidades, más papeles dentro de Hollywood. Y bueno, ella, les repito una vez más, no gastaría 200 millones de dólares en una película que seguramente se terminaría convirtiendo en un rotundo fracaso. Por lo tanto, para ella es muy fácil decir este tipo de cosas. Ahora, aquí nos comentan. En 2022 publicó en Twitter lo siguiente. He dejado muy claro que Rapunzel es el papel de mis sueños, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Así como Mindy Kaling, el papel de sus sueños era ser Vilma y lo destruyó por completo entregándonos uno de los productos más mediocres y fracasados de todos los tiempos. Y recuerden muy bien, Mindy Kaling es la mentora y el ejemplo a seguir de esta chica. Por lo tanto, no funcionó. No importa que sea tus sueños, tu mentora no pudo lograr hacer un personaje digno con su supuesto sueño. Por lo tanto, si su mentora fracasó con Vilma, ¿ustedes qué creen que es lo que ocurrirá con esta chica convirtiéndose en Rapunzel? Obviamente será un desastre. Obviamente será un rotundo fracaso. Pero yo me estoy. Uy, uy, uy. Ojalá y lo hagan. Disney, hazlo. Disney, atrévete a tomar esta decisión y poco a poco, lentamente, ve, damas y caballeros, cavando la tumba de The Walt Disney Company. Esta decisión será su final. Esta decisión será un paso más para la destrucción de Disney. Ojalá y lo hagan, chicos. Yo, encantado. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Esta chica que les recuerdo que se llama Maitreyi Ramakrishnan quiere convertirse en la nueva Rapunzel. ¿Lo logrará? ¿Lo conseguirá? Ya lo veremos. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.